Métodos de pago en transferencia con entrega por pago móvil en Venezuela. Empecemos por explicar qué es pago móvil. Es un servicio digital que permite realizar pagos interbancarios en línea entre personas naturales utilizando un número de teléfono móvil previamente asociado. Para usar este método de entrega, tu beneficiario deberá tener su cuenta bancaria de Venezuela afiliada a este servicio. Para continuar, ingresa en Mipapaya.com y accede a tu cuenta con tu correo electrónico, contraseña y presiona el botón Iniciar sesión. Si es primera vez en Papaya, regístrate gratis antes de continuar. En la calculadora, coloca el monto que deseas enviar y automáticamente hará la conversión. Si estás de acuerdo, presiona el botón Continuar. Para crear tu remesa, selecciona como método de pago Transferencia bancaria y selecciona como método de entrega Pago Móvil. Selecciona el propósito de la remesa y presiona el botón Continuar. Por favor, asegúrate que el beneficiario esté afiliado a Pago Móvil. De estar afiliado, presiona el botón naranja. Si no lo está, deberás seleccionar otro método de entrega en Venezuela. En el segundo paso, por favor selecciona un beneficiario y presiona el botón Siguiente. En el tercer paso, asegúrate de que los detalles de la transacción y los datos del beneficiario sean correctos. Acepta los términos y condiciones y presiona el botón Continuar. Para hacer el débito de tu cuenta, en esta pantalla, selecciona el banco donde deseas sea debitado el monto, ingresa tu correo electrónico y presiona el botón Ir a pagar. Para completar el pago, tendrás un tiempo máximo de 3 horas. Para este método de pago, solo necesitarás las credenciales de acceso a tu banca en línea. Finalizada tu transacción, felicidades. Tu remesa ha sido creada. En un plazo aproximado de 2 horas, tu beneficiario contará con el dinero en su cuenta bancaria en Venezuela. En la opción de transferencia bancaria, contamos con los siguientes bancos afiliados. Santander, BBVA, Sam's Club, Scotiabank, HSBC, Afirme, Banorte y SP. ¡Listo! No olvides revisar tu correo electrónico. Te enviamos los detalles e instrucciones que te servirán de referencia en caso de que la necesites. El método de pago puede variar dependiendo del país donde prestamos el servicio de remesas. Te invitamos a que visites nuestra página web, mipapaya.com, busques los videos tutoriales del país donde te encuentras y aprendas a usar nuestra plataforma. Papaya, la mejor forma de enviar dinero a tus familiares y amigos.